Tras la apertura de la Oficina de Empleo Público con Familiar Nariño tiene un gran reto en la oferta de vacantes en la región. Según John Rojas, director de esta entidad, la Oficina de Empleo se convierte en la mejor estrategia contra el desempleo en el departamento. Una responsabilidad que asumimos las cajas de compensación con el Gobierno Nacional, especialmente con el Ministerio de Trabajo, de crear las agencias de empleo. ¿Qué es lo que se trata con esto? Es de tener mayores posibilidades de quienes no tienen trabajo en este momento puedan acceder a nuestra agencia de empleo. ¿Por qué? Porque la agencia de empleo trae unos ingredientes importantes. Primero, capacitación. Dos, apoyar a las personas para que puedan conseguir su trabajo. Es que no solamente es el trabajo de la región, sino el trabajo a nivel nacional, de que existan las posibilidades a nivel nacional. ¿Aseguró Rojas que esta nueva campaña que asume la caja de compensación familiar de Nariño tiene un solo objetivo? En este momento, nosotros desde nuestra apertura, porque ya la hemos hecho, en este momento hemos ubicado a más de 70 personas en el mercado laboral. Y cuando me preguntan de que si esta es una competencia para el SENA, diría que no, porque el SENA también tiene su agencia de empleo, pero lo que hay que mirar aquí es que entre más agencias de empleo, más posibilidades existen. Y eso es lo que estamos haciendo. Para nada vamos a hacer competencias, sino por el contrario, es un servicio nacional. Sin embargo, digo que a pesar de que no hay una meta fija, sí buscan disminuir la tasa de desempleo en toda la región. Es una importante, diría, una importante acción que estamos haciendo para contribuir con el desarrollo de nuestro departamento y de nuestra capital, en este caso de Pasto, de tener alternativas para que la gente pueda ubicar su empleo, bajar el índice de desempleo y ante todo cualificar a cada uno de los que quieren aspirar a llegar a empleo.